Nadie se admire que yo Nadie se admire que yo Vuelva a recoger mi prenda Hoy no soy, puedo quitarla Ya cualquiera que la tenga Hoy no soy, puedo quitarla Ya cualquiera que la tenga La piedra se desmorona Y el calicanto falsea La piedra se desmorona Y el calicanto falsea No hay amor que dure mucho Por más constante que sea No hay amor que dure mucho Por más constante que sea Te quiero como a mis ojos Te quiero como a mis ojos Como a mis ojos te quiero Pero más quiero a los míos Porque ellos te conocieron Pero más quiero a los míos Porque ellos te conocieron La piedra se desmorona Y el calicanto falsea La piedra se desmorona Y el calicanto falsea No hay amor que dure mucho Por más constante que sea No hay amor que dure mucho Por más constante que sea Duélete de mis dolencias Duélete de mis dolencias Si algún día me has querido Enséñame a ser feliz Porque infeliz yo he nacido Deseñame a ser feliz Porque infeliz yo he nacido La piedra se desmorona Y el calicanto falsea La piedra se desmorona La piedra se desmorona Y el calicanto falsea No hay amor que dure mucho Por más constante que sea No hay amor que dure mucho Por más constante que sea No hay amor que dure mucho